Te mostramos algunos detalles sobre los modos de cocción en medios grasos. Freír es uno de los métodos de cocción más básicos en cocina. Sumergimos los alimentos en aceite o en alguna grasa a una temperatura de entre 130 y 200 grados durante un tiempo predeterminado. Así, conseguimos una cocción más rápida que en medios líquidos. Logramos la textura de un alimento seco, crujiente y dorado. Los alimentos resultan muy sabrosos ya que al freírlos se forma una capa protectora que impide la pérdida de sustancias quedando el interior tierno y jugoso, pero como contrapartida tendrán un alto contenido calórico por la absorción de grasa que se produce en el alimento. Para sofreír, cocemos los alimentos en un medio graso a una temperatura suave de entre 90 y 100 grados. El objetivo es que el alimento suelte sus jugos a través del calor, de manera que quedarán tostados y con un color más oscuro. Pero si lo que queremos es rehogar, utilizamos la misma técnica que para sofreír, pero con un tiempo de cocción más corto. Si lo que queremos es saltear, cocemos los alimentos con muy poca grasa y a una temperatura de entre 150 y 175 grados, de manera que se dorarán por fuera y quedarán ligeramente crudos por dentro. Para facilitar su cocción, deberemos cortar de manera uniforme los productos que vayamos a saltear y deberemos removerlos constantemente. Por último, también tenemos la opción de dorar los alimentos, donde el principal objetivo es provocar una reacción química en los azúcares del alimento, que sometidos al calor, generan un cambio de color y sabor. Al utilizar un poco de grasa como el aceite de oliva o la mantequilla, con este método aportamos sabor y jugosidad.